El presidente del Gobierno dijo que se iba de vacaciones y que, por lo tanto, no habría otro Consejo de Ministros hasta el 24 de agosto. Si el 15 de agosto, si antes del 15 de agosto, no hay un Consejo de Ministros, es decir, el Gobierno no interrumpe sus vacaciones, le exigimos que interrumpa sus vacaciones, porque si no las interrumpe, si no convoca un Consejo de Ministros el 15 de agosto, simplemente con la cobardía política de no tomar una decisión por un silencio administrativo negativo, dejaría sin esta prestación de 400 euros a muchos ciudadanos españoles y españolas que no tienen hoy nada más que esta pequeña ayuda para salir adelante. Gracias.